Buenas noches condenado país bienvenidos a la primera emisión remota de la tele letal desde las entrañas del confinamiento he abandonado mi pinta habitual de cuarentena pues que es el calzoncillo y el excreto para hacerles pues más amargo todavía el encierro pues con un programa que podría perfectamente no hacerse y no pasaría absolutamente nada pero seguimos adelante porque no queremos engrosar todavía el creciente ejército de desempleados que está dejando el bendito coronavirus y que podría incluir al mismísimo presidente tierno si sus propios compartidarios lo siguen atacando está raro eso no santiago o sea no será una cortina pues para que vayamos olvidando todavía más que existió alguna vez algo llamado la niña política y es posible como imposible sería voy a hacer uno de los informes callejeros del pensador apocalíptico contemporáneo santiago es el arribismo colombiano prueba de un complejo de inferioridad porque necesitamos obtener un reconocimiento social basado en el estatus y la propiedad estos cuestionamientos y seguramente otros más son los que no vamos a resolver en una nueva entrega del informe imposible a desinformar es usted a revista no 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 me considero revista que es una revista digamos que cierta manera menosprecia a gente por tener digamos alguna clase o algo cuál es la persona más revista que usted haya conocido pública persona sí sí porque si sólo la conoce usted pues mi mamá es a revista y decimos bueno ahí se acaba la entrevista bueno en cuestión digamos de comedia sería alejandro reaño o en cuestión ya política cabal a revista o sea para dónde más pedir para arriba ese señor bueno no venga esa revista un senador con remoquete de fruta que se hace elegir por la lista de los decentes y termina en el centro democrático sí como que se metió a las malas pero no es característica de una revista digamos hacer creer que pertenece a una cosa a la que no pertenece claro pues tratan de mantener una posición social en la que no están que es el caso de este senador con nombre de food de fruta que no no tiene una posición social sin una posesión entonces que me va a conceder la entrevista sí pero a cambio de un par de políticas para el evento de marzo está tan escaso de la clientela para las entrevistas que decir listo el individuo de una sociedad revista está preparado para descender no es elocuente donde cree que viene esa elocuencia que lo adorna esa elocuencia es a revista pero la revista está preparado para descender o sólo está pensando en siempre está pensando en ascender y ese es su caso no cuál es su caso porque de verdad nos preocupa está preparado para la situación que venga sea ascendente o descendente bueno qué bueno que menciona eso si existe la revismo podemos concluir que también existe el abajismo no persona nunca espera entrar en el abajismo pero podría entre comillas uno no espera caer en el abajismo entre comillas no le doy las gracias pero tampoco voy a ser desagradecido con usted y le va a dar una boleta la otra si la tiene que pagar para usted qué es el arribismo eso dice mucho digamos para su mamá por ejemplo que es la revista como alguien demasiado elitista por ejemplo que se ha visto en la presidencia la esposa del presidente algo así sería así como aunque no mentira no porque después no termino con las botas al revés pero el presidente más que arribista es anchista personal alcancía alcancía llena alcancía llena de corrupción el uribista de esa revista yo no le da yo razón de ser a los uribistas tampoco le da yo razón de ser a los petristas sí pero el socialista es una bajista un socialista es una persona que tiene una utopía mental creyendo que todos podemos vivir con lo de todos sabiendo que tiene que haber un orden y no o sea sólo unos pueden vivir con lo de todos exactamente pero no pero o sea sí pero no tampoco me hago utopías creyendo que la sociedad puede mejorar en algún momento la sociedad puede empeorar la sociedad puede empeorar o sea ya estamos en un declive mal 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 o sea que hasta dónde puede bajar más la sociedad sí hasta dónde está el subsuelo o sea pasar el suelo y seguir no hemos tocado como un topo sí porque cuando uno toca a fondo lo único que queda es subir y no hemos subido en que 50 40 años hemos estado en una guerra constante aparte porque cuando la entrevista no deja hablar al entrevistador ay qué pena porque se supone que aquí cuando se hace una entrevista lo que importa es el entrevistador es decir un yami damas un julio sánchez cristo el periodismo esa revista en colombia muchas veces hay un tipo de periodismo por ejemplo este que ustedes hacen es muy bueno porque se comunican con la gente del común sí en cambio los otros periodistas ellos tienden a solo jalar para su parte o sea no sé cómo hacerme entender solo jalan para su parte y son como buscando a la gente de su común a la gente de su zona de confort en cambio ustedes no ustedes van hacia el pueblo yo me enteré de esto hace como 10 minutos que vi a daniel que estaba hablando ¿quién es daniel? ah una entrevista a daniel usted habla de daniel y como si todo colombiano ¿quién es daniel? un amigo muy buen amigo es una muy buena persona ay perdón por hacerlo agachar no 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 porque es para el cuadro para efectos del cuadro porque si yo no me agacho la nota quedaría así y usted quedaría cortada la cabeza ah bueno sí entonces usted al fin qué es arribista o bajista no puedo decir arribista, abajista, arribista, abajista no sé bueno no entendí nada pero muchas gracias ah ok palomas arribistas podríamos concluir que lo mejor que hacemos es ser unos malos arribistas como siempre son malas preguntas que las respuestas pero terminamos con la satisfacción de no haber resuelto ninguna en otro informe imposible e inútil de Santiago Moure para la tele letal bueno antes de seguir hay que aclarar que el informe que acabaron de ver mío y el que van a ver de Martín fueron grabados antes de la cuarentena nosotros respetamos mucho esa cuarentena sobre todo porque nuestra vida está en juego y para nosotros nuestra vida es lo más importante Martín bueno lo que viene la primera emisión digital de para ahí con la aparición y si el cruel ya ve y la tecnología lo permiten de doña anciana decrépita hacemos una primera prueba para ver si todo está listo con ella de acuerdo doña anciana está con nosotros doña anciana doña anciana yo creo que me hagan el favor y me hable más durito es desesperante tenerle paciencia así a la vieja porque pues doña anciana es la estrella del programa hermano por favor si tranquilo voy a poner todo mi parte lo juro Martín de Francisco busca convertirse en medio de la pandemia en un influencer digital el atroz y espantoso video diálogo entre Pep y Memu sobre sus escabrosas condiciones de confinamiento y nuestra invitada la abogada y reina Gabriela Tafur den señales de vida opinando con el hashtag numeral la tele letal ya regresamos con esta caca digital ya está aquí para ahí en su nueva versión digital antes de que nos encierren hemos salido a la calle para ver cómo está la gente sufriendo por el coronavirus o no sufriendo un poco acento español para ver si nos temen más a los españoles a los chinos a los polacos o qué pasa aquí vamos a ver qué opinan los chinos hay gente que le ha dejado de invitar a usted porque es china que le da susto juntarse con usted porque dice uy no esta viene de Buhamas lo menos para ahí para ahí esto es un género de periodismo pues discriminatorio un periodismo pues de mucho humor negro de humor renegrido color azabache de la nueva periodista y cómica y humorista Salud Hernández felicitaciones Salud es el humor como como dices tú es el humor es el humor que nos merecemos nosotros los colombianos y desde ya postulo a Salud como la mejor periodista de entretenimiento así que que tiembles uso Doña Anciana nuestra salud es un peligro para el periodismo o nuestro periodismo es un peligro para la salud no pues también ellos sufren porque a veces los tratan mal hay veces pues tienen que aguantar el frío y también el peligro y que se les prende el coronavirus Doña Anciana que esos ladridos atrás por Dios Santo ¿Cómo? De pronto no es un perrito ¿Qué mascota tiene usted? ¿Un murciélago o Doña Anciana? Sí, cómo no Sí Un murciélago, perfecto Sí, pasemos al otro video por favor Y el departamento de comunicaciones debe estar colocando el link por ahí en algunos de los mensajes si me lo estoy transmitiéndoselo a cada uno de sus líderes Y también quiero decirte que si tienes alguna inquietud de cómo donar o si quieres mandar tus recibos de donaciones comunícate con el correo electrónico donaciones en plural arroba ministerioriosdevida.org Para ahí, para ahí Yo también quiero hacer una donación Martín yo quiero, quisiera ganarme el baloto y donárselo todo al buen pastor pero no a la cárcel del buen pastor sino al buen pastor Arrasola ¿Qué buen pastor? Sí, digamos que se le ve la angurria pero realmente aquí hay que proteger al pastor Arrasola porque él es un vaso comunicante con nuestro creador, con Dios así que la gente por favor que saque todo lo que tenga o sea, done sangre, donele la sangre que se la chupe toda, que le succione toda la sanguasa al pueblo colombiano este señor y vamos a apoyar a Ríos de Vida porque sobre todo tiene que ser ríos de plata para el pastor Arrasola El mundo ya cambió hay que moverse rápido hay que pensar y actuar en plural no más piensen, pensemos no más hagan, hagamos no más protejan, protejamos no más cuiden, cuidemos Para ahí, para ahí no más masacren, masacremos no más caguen, caguemos no más compren votos, compremos No más, no más nieguen al Ñeñe neguemos al Ñeñe Doña Anciana, ¿qué opina usted? Estoy leyendo, Pacito, que no más muertes sino más, no más violencia, no más enfermedades No más enfermedades, enfermemos no más muerte, matemos No más asesinen, asesinemos No más tapen, tapemos Eso parece un comité de gente de autoayuda la señora de Duque está pero rematada es como la nueva Xiaomi Parece una empresa familiar de recreacionistas ¿A quién fue el que contagió usted? Porque yo lo veo regio No sé, pero digamos ni a mi mujer he podido contagiar Eso está muy grave De nuevo es el humor Ahora el tema de salud despierta la vena humorística de todo el mundo ¿De quién es este señor, Martín? Juan Carlos López el alcalde de Popayán como que pasó derecho de todos los controles y podía contagiar a mucha gente pero él lo toma con mucho humor que pueda pringar que pueda infectar y pues se mete a la esposa que no le ha podido ni siquiera contagiar a ella Sí, ahora que si no pudo contagiar a la esposa mucho menos al subpresidente porque él tiene muchos anticuerpos con toda esa sobredosis de carbohidratos y calorías que tiene yo creo que es difícil que le entre un virus Doña Anciana ¿Usted qué cree? ¿Duke puede estar contagiado? ¿De qué creo del alcalde? Sí Sí Me logro ir un poquito pero no todo ¿Qué piensa Doña Anciana? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que cree? ¿Del alcalde? De lo que quiera decir Doña Anciana diga algo ¿Qué pienso de qué? Lo primero sin duda hay que congelar los impuestos por seis meses lo segundo reducir al mínimo el IVA para así estimular el comercio hay que eliminar el 4 por mil ese es mi tercer punto hay que salir de ese impuesto del 4 por mil el cuarto punto hay que bajar lo que más se pueda el costo de la canasta familiar ojo con esto quinto punto hay que suspender toda la parafiscalidad Yo estoy de acuerdo con las medidas un poco mamertas que propone Abelardo menos con la parafiscalidad Y hemos tenido grandes parafiscales en el país hemos tenido muy buenos y han sido muy importantes para que ese desarrollo de ese sector de nuestra sociedad tan interesante y tan importante para Colombia pues ha funcionado así que y a mí además una cosa no me nace estar en desacuerdo con el abogado El reto que enfrenta hoy el mundo es poder quitarle velocidad a esa curva de expansión de la pandemia Para ahí para ahí hombre qué lindo que se ve con la chaqueta marcada con su nombre no le pusieron presidente porque la chaqueta de presidente no es de él diría su presidente una gran idea de los creativos de House of Cards para su personaje principal Frank Underwood así que pues simplemente Hassan pues cogió la idea la copió igual es un gran fanático de la serie entonces deja muy bien parado a nuestro Zoom Y si siguen copiando la serie norteamericana ¿es posible que la primera dama llegue a la presidencia? Ahí dejo esa duda en el aire Doña Anzana ¿usted qué opina? Ay pues no le paré muchas bolas No me acuerdo ni cómo era fue que le puse cuidado fue a ver si podía entender lo que decía Es increíble ¿no? Nadie nadie le le para bolas al subpresidente ni siquiera a Doña Anzana Voy a recordar nuevamente solamente una persona puede circular por familia es decir si van a comprar al mercado o a la tienda puede ir a una persona si van a sacar a su mascota al perro o al gato o a lo que sea tiene que ir solamente una persona Para ahí para ahí oiga muy generoso el eterno ¿no? porque pues pone una señora que podría estar en el Club Cartagena echando chisme por ejemplo Chistes también podría pero pues está en los más importantes ministerios es enciclopédica esta señora eso nos muestra que estamos a puertas de un renacimiento como ocurrió en la Edad Media después de la Peste Negra vino el renacimiento y Alicia Arango es prueba de ello ministra del trabajo y dejó pues el nivel del trabajo lo llevó a un dígito creo el desempleo o a dos no sé y luego ministro de gobierno bien y ahora la propongo directamente al Ministerio de Salud yo creo que lo haría bien pues ella puede que no tenga todas las capacidades pero eso sí tiene toda la confianza del presidente eterno que eso es lo único que importa Doña Anciana ¿qué opina del humor del humor de la ministra? Pues yo sino que nos tocó así nos tocó así y con esta contundente frase nos despedimos hoy de para ahí es copiosa la correspondencia que llega a la Fundación El Fin está cerca en estos tiempos apocalípticos Sí, la situación está muy brava Santiago la gente no la está pasando bien entre sus cuatro paredes y escriben pues buscando soluciones a los problemas cotidianos de estos tiempos como por ejemplo cómo limpiarse el cieso sin papel yén pero a estos miserables les pedimos un poco de paciencia mientras Martín va evacuando los viejos casos esta vez su informe versa sobre emprendimientos digitales de la ya olvidada economía naranja veamos Hola qué tal amigos bueno me encuentro en este plan de redefinir mi marca después de haber sido echado fulminantemente de una empresa entonces pues quiero asesorarme con los que más saben del tema en Colombia uno de ellos es Alberto pardo conocido con el remoquete de banano qué tal hola Martín mucho gusto por qué banano aquí en Bogotá en Colombia tienen como la manera de ponerle apodos a todo el mundo y en kinder yo comía muchos platanitos entonces en realidad me decían era platanito y migró a bananito y banano cuánto le pueden pagar a un influencer por un trino eso depende de los seguidores depende del número de seguidores pero mira oscilan desde 100 mil pesos hasta 20 millones de dólares un David Beckham o alguien así súper famoso le pagan 10, 20 millones de dólares por un Twitter cuánto podría valer unos trinos míos digamos es decir porque yo tengo en Twitter una cuenta que a veces muevo a veces no digamos no soy muy consistente en eso la verdad es que no hay una medición por número de usuarios no hay una tabla establecida porque también se mide mucho como la reacción de los usuarios cuando cada vez que la persona escribe entonces si la persona tiene como lo que llaman el engagement que es la respuesta la interacción nadie más por eso por ejemplo las mujeres tienen tanto éxito porque mandan una foto de esas hembras pues eso la mira a todo el mundo entonces obviamente las marcas tienden más a ir yo también he mandado fotos en Boxer oye estoy muy bueno la verdad que estoy bueno y tengo un galanderreal bueno también he hecho digamos he hecho trinos para un sitio que se llama carbón patacón y marrano en su restaurante carbón patacón y marrano ellos me pidieron pues unos trinos yo les cobré 150 mil pesos y que no está no sé que si se los podía dejar se sintieron tirados que si se los podía dejar en 50 mil ¿y qué dijiste? que no yo les dije que no que me dieran comida pago en valles y me mandaron un plátano yo he sido muy eso de como de cobrar con por comida yo soy muy gracioso muy débil el problema es el inflo por lo menos de hambre no se va a morir no, no, no como que me manden algo pues una presa o no, o sea que me, y me, y me la mandan me mandaron a Henry el caballero que les maneja los mensajes y me llegó con una chuspa y no, me lo comí y le lancé tres trinos tres trinos largos que por favor vengan y ahí estuve con unas prostitutas y eso abren hasta hasta las doce entonces bueno estuvimos ahí con los muchachos pues con unos jíbaros y bueno pasamos de bien comiendo arroz con no, no pues yo llegué o sea no era amanecido pues era musano estuvimos amanecidos con las 42 se estaban drogando ahí pues relajado en el fin de esta cerca recibimos toda clase de misivas para colaborarle a nuestros televidentes que son personas que la mayoría pues de la gente que nos ve no ha terminado la primaria es gente que no cuenta con la preparación digamos que no cuenta con los recursos mentales y también digamos fundamentados para poder desarrollarse en una sociedad son personas así las que nos vienen siguiendo por eso nosotros tenemos tanta gente que ve el programa bueno llamo Wilkinson Potes del departamento del Meta describe Wilkinson bueno como se monta la maricada del cloud funding eso para nosotros los comerciantes que somos catalogados como gente de bien somos buenos muchachos para armar embarques de buen material porque el negocio de la exportación de harina está dando mucho él quiere asociar también una aplicación que se llama Muli para buscar gente que se vaya cargada pues para que van mulas pues que vayan digamos cargadas de harina inclusive también de heroína o sea o sea y entonces quiere armar la aplicación para esto y nosotros que pauten alerta aeropuertos se están dando todas las prebendas todas las facilidades todas las canonjías para que se pueda lograr esta situación con esta aplicación para buenos muchachos ¿no? entonces bueno nos dice Alberto que sí ¿no? eso tiene su mercado mercado el que usted quiera bueno mi nombre es doña Magola Gallo Giraldo de Calarcaquindío acá con doña Orfa dice ella acá con doña Orfa Galvis de Solórzano con doña Sixtulia Potes de Gallón ¿tienes afán? no porque te pido paciencia pero es con los nombres porque no hay cariño no no si tienes afán tranquilo que esto va para largo me quedan ocho cartas y acá bueno entonces Sixtulia Potes de Gallón nos escribe y que están con ellas ¿cómo solicitamos una aplicación? dicen estas señoras una aplicación para juntar a tías uribistas en el eje cafetero seguidoras del mejor presidente duela a quien le duela porque plomo es lo que hay y apoyamos que haya buenos muertos seguidores de farsanto y todos esos mamertos terroristas dice la señora claro estas señoras van con todo y nos hacemos llamar las ñeñas que porque el ñengue manejaba ese perfil que tanto nos encanta en el uribismo dice son unas señoras que quieren reunir abuelas allá en el eje cafetero pues lo que es calarca lo que es pijao lo que es quimbaya quindío finlandia todas estas calarqueñas y armar mejor dicho la plomisa y que se arme pues que copien a wikimujeres ¿no? claro wikimujeres pero wikia abuela de plata o plomo del 2002 al 2010 y del 2018 al 2022 vamos con toda y vamos para adelante vamos con el presidente eterno para las que sea cuando se sea como se sea y donde se sea y pa las que sea pues parcero ¿ah? vamos a desahar bala vamos a desahar conocido que el que venga y se meta con nosotros los que apoyamos a este gobierno chumbimba te vas a llevar esto buena chumbimba ¿oíste? con o coco bueno gracias 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 lo que viene la videollamada entre Pepe y Memo y nuestra invitada Gabriela Tafur bueno ya regresamos con esta esta carroña virtual nació en el año del jabalí ¿qué quiere decir eso? que tiene una inteligencia especial así de sencillo número dos es la extraterrestre es una persona que no se no es fácil que se adapte a un lugar pues tan inhóspito como la tierra felicitaciones por toda esta numerología y todas estas características y todo este arquetipo ¿cómo vas? Gabriela Tafur con nosotros un aplauso Santiago ¿cómo están? ¿cómo les va? qué buena numerología ¿qué medidas has tomado ahorita con el coronavirus Gabriela? o sea ¿qué mensaje también le quieres dar a nuestro público pues que es formado en su mayoría por gente que no ha terminado la escuela elemental la primaria y pues no ha querido entender la gravedad respecto a esta pandemia Gabriela pues Martín yo creo que hay dos mensajes claves durante esta crisis que estamos teniendo la primera es quedar sin casa es lo más importante para prevenir que esto se postergue y el segundo mensaje más importante es el de la solidaridad hay muchas personas que en este momento la están pasando muy mal porque dependen de lo que perciben diariamente para salir adelante y para subsistir entonces nos corresponde a las personas que digamos que tenemos oportunidades de vida colaborar a las personas que la están pasando mal en este momento porque están dejando de percibir sus ingresos para pagar su comida para pagar su arriendo para llevar a su casa lo mínimo necesario para poder subsistir Gabriela Santiago Moure de la tele letal ¿cómo va el confinamiento? y lo más importante ¿cómo va el corazoncito en la cuarentena? ¿está sola? ¿está acompañada en el encierro? y una tercera pregunta ¿la líbido en el confinamiento le ha aumentado o le ha disminuido? excelente pregunta Santi gracias por tus preguntas entonces respondiendo a la primera estoy bien estoy por ahora tengo mi sanidad mental intacta afortunadamente he estado ocupada estoy acompañada estoy con mi hermano digo mi hermano menos mal porque pensé que iba a pasar esta cuarentena sola afortunadamente mi hermano se vino donde estaba hace mi compañía entonces estamos juntos y la tercera pregunta no la voy a responder mira Gabriela pues resulta que soy experto y fanático de los reinados y una de mis grandes frustraciones fue cuando le robaron la corona a mi hermana Margarita Rosa se la robaron al departamento del Valle del Cauca entonces de alguna manera tú reivindicaste pues todas esas injusticias con la reina mujer Vallecaucana ¿tú sentiste eso fue chévere cuando yo gané porque le llevamos la número la corona número 12 del departamento del Valle del Cauca mejor dicho saqué el nombre de tu hermana y de todas las Vallecaucanas adelante ¿qué destacaría el hombre que destacaría el hombre Vallecaucano lo emprendedor lo de templarle la rienda a la potranca en la cabalgata lo brusco lo facho lo facho de pronto lo aguardientero ¿qué? todas las anteriores yo creo todas las anteriores lluviales ¿sí? es que es muy difícil lo facho también ¿lo qué? lo facho pues algunos sí hay de todo un poquito hay de todo ¿te gusta que sea así? pues no sé si me gustó o no pero yo creo que yo nunca he estado por un Vallecaucano entonces solo he estado con rolos mira ¿a ti te gusta que el caballero se eche harta loción? o sea ¿te gusta que y también además que tu novio además de ser bogotano sea consentidor que de pronto te acaricie siempre el rostro como el cráneo o sea casi que se deje las uñas las uñas largas para que te no te haga cosquillas bien sabroso en la espalda pero que te haga cosquillas pero yo soy consentidora soy consentidora y soy consentida es cierto y que vuelve rico el hombre también tiene que echarse loción pero harta o sea que se eche harta loción no pero tampoco pues esa gente que ya o mejor dicho atosiga el ambiente tampoco pero pero si que huele rico mira hace unos meses antes de la pandemia Gabriela se armó una polémica porque afirmase que cortarse el pelo pues era un acto valente yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo no me quiero cortar el pelo porque a mis ángulos faciales no le conviene tener ese corte por ejemplo de recluta o de subteniente porque se me arma una llanta acá en la nica ¿cómo me armo de valor? Santiago no tiene ese problema Santiago no tiene ese dilema no, yo no ¿cómo me armo de valor para tener esa valentía? yo no la he tenido no, mira ¿qué pasó? yo dije una bobada porque pensándolo bien después de hacer un proceso de reflexión creo que lo que para mí era un proceso interno difícil de tomar la decisión de más allá de cortarse el pelo era como quitarme un peso que tenía de un concurso de belleza en el que llevaba inmerso tres años pero elegí mal las palabras y por supuesto que salí paluquea traslada y me lo han dicho mechoneada y me lo merezco me lo merezco y lo reconocí y traté de darle la vuelta exaltando a las mujeres que verdaderamente eran valientes en Colombia porque en Colombia no es un acto de valentía cortarse el pelo es un acto de valentía ser líder social ser madre cabeza de familia es ser un estudiante que se endeuda hasta el cuello para pagar sus estudios el hecho de que yo haya dicho que que cortarme el pelo para mí había sido un acto de valentía es una completa estupidez y me arrepiento por completo pero bueno la imagen hablemos de ya que estamos hablando de la imagen la imagen tradicional que representa la justicia es una mujer con los ojos vendados con una balanza en una mano y una espada en la otra ¿verdad? esa es la imagen que representa la justicia colombiana en este momento ¿cuál sería la imagen que representa a la justicia colombiana? el tema de que la mujer esté vendada es el tema de imparcialidad ¿cierto? de que tenga una balanza es que sea justa y de que tenga una espada es que sea efectiva ¿verdad? entonces creo que en Colombia la justicia muchas veces no es imparcial por supuesto tiene tinte político el tema de la balanza de que sea justa en muchos casos no lo es pero para eso está la ley para eso tenemos que ser completamente leguleyos y atenernos a lo que está escrito porque si nos atenemos a las emociones del momento podemos cometer errores como por ejemplo permitir la pena de muerte y de que sea efectiva pues ahí la efectividad está en manos de la fiscalía y en manos de la investigación y en manos de todo el proceso de toda la maquinaria en términos de lo que implica aplicar la justicia como tal entonces hay muchos yerros en el camino y hay muchos errores que impiden que muchas veces un proceso judicial culmine en sentencia ¿te ha gustado como Duque y ese gobierno pues están enfrentando la pandemia? o sea ¿qué funcionario se ha destacado? ¿cómo te ha parecido? a mí me ha gustado mucho como ha manejado Claudia López la situación ha sido contundente en tus salidas ha sido clara ha sido oportuna y rescato mucho la labor de Claudia López durante esa situación si las mujeres tuvieran la libertad para hablar sin represión desde su cuerpo ¿qué diría el cuerpo de Gabriela Tafú? mi cuerpo diría que tiene hambre todo el tiempo permanentemente ¿hambre de qué? hambre vieja me dicen por ahí te voy a aprender todo el tiempo todo el tiempo tengo hambre mi mamá me dice te he visto pero no te alimento ¿qué antojo puedes tener una sobrebarriga o sea una lengua yo no como carne no como carne roja ¿por qué? ¿qué te hizo la carne a ti? a mí al planeta yo personalmente no soy capaz de matar una vaca no soy capaz de matar un animal de ese tamaño y con esa capacidad de inteligencia y de racionalización como los cerdos y como las vacas en sus puertas ¿cuál es la vaca la vaca más inteligente que has conocido? bastante mira lo que lo que ha generado este virus está la teoría pues de que fue por comer un animal estrambótico un animal extraño de pronto hemos recorrido lo que no debemos ser y estamos entrando como a un lugar en el que tenemos que abrir la conciencia un poco más para ir empezando a ser lo que debemos ser y uno de esos es comer animales de pronto eso es lo que nos está diciendo la tierra también la tierra necesitaba un respiro y lo tomó a la fuerza porque así la tiene entonces pues que nos queden muchas lecciones aprendidas después de este coronavirus que ojalá podamos repensar precisamente eso pero esta calamidad nos está mostrando tal como somos y está mostrando todo de lo que carecemos ¿verdad? ¿qué cosas crees que hay que cambiar? yo creo que lo que hay que cambiar o sea primeramente es nuestras costumbres de higiene ¿no? eso de ejemplo claro y creo que es muy disidente y es el hecho de compartir ají con cuántas personas lleguen a la tienda es lo más antihigiénico que hay mira echarle ají compartido a la empanada eso no va a volver a pasar vamos entonces pues con personajes va el primero tú vas a decir lo primero que se tenga la cabeza de cada personaje va el primero Ricardo Henao Calderón el subteniente del periodismo deportivo ¿no te gusta la boca o algo no sé me parece un hombre muy interesante y es una obsesión todo el tiempo estamos pensando en Ricardo en Henao Calderón no sabemos por qué yo me despierto y me imagino a Ricardo jugando microfútbol jugando ping pong en el centro siguiente siguiente ¿ese es Alfredo? ese es sí lo que queda de él ¿Alfredo Barraza? el extraterrestre gratitud te lo juro gratitud bueno ¿por qué? ¿por los peinados? ¿por algún peinado? no porque Alfredo Alfredo Barraza en mi proceso de reina fue fundamental o sea Alfredo es una belleza de persona es impresionante lo buena persona que es lo entregado a su reina lo leal lo quiero mucho yo también lo admiro porque bueno yo soy una persona muy seguidora de los reinados y Alfredo es fundamental es una es una piedra sillada vamos con el siguiente personaje trabajen vagos teletrabajen televagos ok teletrabajen televagos ¿oyeron? ¿no la conoces? ¿la conoces? ¿la conoces a mafe? no no normal ¿la conoces o no? no no la conozco si quieres conocerla podemos gestionar una reunión ya fuera de de la entrevista cuadramos vamos vamos para vamos para cedega ¿de hora? esperanza ¿la conoces a esperanza? no no la conozco mentira si la conozco me la encontré en el aeropuerto ¿y tú crees que ahora en esta época virtual la pornografía va a tener su gran primavera y un renacer? yo creo que sí todo lo que sea televisión todo lo que sea ocio va a dispararse y por supuesto que la gente encerrada en la casa va a consumir más pornografía no sabe no responde es una pareja es una pareja cómica siempre que mostramos la foto la gente se ríe porque inspiran tanta alegría a estos personajes a mí me inspiran ternura sí es un merengón es un merenguer merengón de guanábana bueno Gabriela a Gabriela Tafur excelente y muchas gracias qué honor que hayas estado acá hemos estado muy contentos el honor es mío muchísimas gracias por invitarme a esta primera sesión virtual de la tele tele letal de verdad muchas gracias estoy feliz de haberlo acompañado el día ojalá se repita ya cuando todo esto pase un aplauso muchas gracias chao 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 gracias nos vemos bueno Martín y cómo estás pasando el encierro pues mira que a mí no me cuesta mucho estar en esta yo poco salgo desde que no tomo trago pues no me dan ganas de salir la única manera de salir antes era socializando era con puro con puro trago pero ahora no ahora no puedo ni siquiera eso o sea que no me ha pegado tan duro o sea que si estuvieras tomando trago estarías en este momento en la calle o estaría borracho acá para poderlo para poder dominar digamos simplemente el estar solo pero ahora como tengo que estar sobrio igual es algo que pues que no me cuesta que no me cuesta hacer hoy en día que es estar encerrado sin socializar que agradable noticia me siento reconfortado y aliviado Martín pero déjame contarte que se filtró en medios periodísticos una videollamada entre Pep Erazo y Memo Vaquero que ilustra la baja condición material y moral de sus respectivas cuarentenas Pep y Memo en no te lo puedo ni siquiera ni por un nanosegundo crea Respondeme Memo no pensé nunca decir esto pero me hace falta Pep me estás llamando el hueón de Pep es que gonorrea como gato encierro y mi encierro me lo banco lo que no soporto más es que a Paloma se le despertó una ninfomanía que no le conocía me tiene de esclavo de sexual y resultado Paloma está nuevamente embarazada viste ya tenemos cinco críos que son como unos tragaldabas y como vas vos por allá en el antro donde malvivís bueno en los aspectos de lo que es conocido como el coronavirus estamos viviendo una purna ya de que Denver Mostacilla realizó su traslado personal hacia lo que es mi hogar sí pero por lo menos llegó con mercado el púgil birmano prueba de que el hombre viene del peor de los monos ¿cuál mercado huevón? llegó fue con hambre la gonorrea esa y se han presentado en los más variados aspectos riñas por comida con Denver el hermano de mi señora esposa ya de que él higiene demasiado alimento y solo nos está dejando lo que es pura verdura y lo es para puros homossexuales y afortunadamente yo compré comida para los 20 meses que durará este encierro pero tengo fe en esta pandemia ¿sabes? porque de aquí saldremos vivos solo los mejores el coronavirus es un filtro que pone Dios para salir del exceso de gente que hay solo sobreviviríamos los que tengamos fe en la virgen de Chiquinquirá y además nos hayamos aprovisionado bien pero igual es una cagada todo esto ¿verdad? la cagada es el tema con el papel toalé pero fíjate que entre mi señor y la persona de Enver han agotado todas las existencias del papel de Ano ya de que le pecan con demasiada suminidad y me han colocado en la posición por lo demás bastante incómoda de asearme el pequeño con las páginas del libro de que escribió el doctor y profesor Carlos Antonio Vélez titulado Palabras Mayores toda la verdad hablando de fútbol en todos y cada uno de los más diversos aspectos este doctor ¿cuál doctor? ni que nada aquí el único doctor que tiene el fútbol soy yo a pesar de que no estudié ni un semestre de llegó la hora de pegarle a la matraja ya voy vieja miserable la vida alborotada de esta vieja con sentencia es peor que una pata no, no ni me hables de eso uno de los conceptos de que me tiene más contrariado es el aspecto de que poseo el deber de realizarle el acto en el campo sexual a sacramento pero su aspecto físico se ha visto mayormente deteriorado ya de que adquirió dengue hemorrágico y me he visto en la más imperiosa de las necesidades de visitar el puteadero de mi tío Amílcar por ahí en funsa vea eres un irresponsable zambo que no conoce la civilidad pero bueno si mantienes tu fe en Dios y el positivismo en alto el virus no llegará has visto como están tranquilos el subpresidente duque y la ministra Alicia Arango eso espero porque yo voy a tener que seguir saliendo de verdad que como que este coronavirus me ha antojado más de dama de este ser que nos colocó el creador como ese ser que está presente para ornamentar la tierra y para servirle como complemento al hombre y para atender al varón en todos y cada uno de los más diversos aspectos ¿Quién llegó? ¿Qué? ¿Llegaron? Aquí también llegaron se nos meten están en todas las partes en la cleva la canalla vienen por nuestras mujeres y nuestro papel higiénico ¡Piénsense esa vieja! Está enferma pero no es el virus es la lascivia lo que la está matando a ella y sobre todo a mí pero al papel higiénico ni se atrevan a tocarlo y aquí los espero con bala porque bala es lo que hay bueno terrible como acabó este capítulo se les entraron se les están entrando al conjunto residencial a cada uno Martín ¿tú crees que eso pueda llegar a pasar? ¿o ya está pasando? bueno esto es una bomba social después de toda la rapiña los robos los asaltos desde el Congreso la clase política la calaña en todos los poderes de Colombia pues se puede estar generando eso sí como no claro la gente desesperada bueno pero eso no nos va a impedir que nosotros sigamos llegando a su casa así sea en esta forma digitalmente eso fue todo por hoy creo sí gracias ojalá yo creo que vamos a seguir yo espero yo lo espero con todo el corazón nos vemos cuando nos toque volver a vernos